Bien, entonces vamos a empezar con el tema de hoy que es control térmico natural, que es una, vamos a reunir todos los temas que hemos visto en las clases pasadas para ver cómo podemos encontrar las condiciones de confort higrotérmico en el interior de un edificio sin tener que utilizar energía o minimizando el uso de energía. A ver, ahí nos está pasando, ahí está. Sí, entonces hay varias formas de encontrar el control térmico y esto lo vimos más o menos con una curva sinusoidal que les enseñé en la clase de diseño bioclimático y aquí lo estamos viendo como una pirámide de prioridades de diseño. Vimos que tradicionalmente o de manera moderna, lo primero que se suele utilizar para alcanzar el confort térmico es el equipamiento mecánico, que es el aire acondicionado, pero realmente hay otros dos sistemas muy grandes y muy importantes que podemos utilizar para encontrar un confort adecuado. Entonces, en primer lugar, lo primerito que hay que hacer es reducir el flujo de calor a través de la envolvente térmica. Esto lo vamos a lograr con aislamiento, que ya lo vimos, y modificando la geometría y la orientación de nuestro edificio. Después, que ya logramos hacer eso y con eso vamos a hacer la máxima reducción posible, nos vamos a los sistemas pasivos, que es lo que vamos a ver en esta clase, y ya si son condiciones ambientales muy extremas, que no logramos ni con esto ni con esto alcanzar el confort, ya metemos un sistema mecánico. Pero en vez de empezar desde cero con el sistema mecánico, ya metimos otros dos sistemas de control térmico, y entonces lo que tenemos que alcanzar de confort con el sistema mecánico es considerablemente menor el uso de energía. Entonces, vamos a ver dos elementos principales. No sé por qué aquí no se ve mi imagen cuando estoy hablando, sino bueno, lo reducimos para que no se vea el nombre de algunos de ustedes. O a ver, vamos a ver. No, no se ve. Ok, lo dejamos así. Entonces, vamos a ver primero, vamos a ver dos grandes elementos que hay que hacer, que ya hablamos que hay estrategias para cuando queremos calentar, es decir, hace frío y quiero calentar el interior, y hace calor y quiero enfriar el interior. Que muchas veces son incluso opuestas, cuando hace frío quiero recibir radiación solar, y cuando hace calor quiero rechazar la radiación solar. Entonces, vamos a ver los dos elementos, vamos a empezar por la calefacción natural, que si bien hemos dicho lo que más nos interesa es el enfriamiento por las condiciones climáticas de nuestro país, pues puede haber, hay ciertas regiones, especialmente en el norte, principalmente Zacatecas, Durango, y también pues Coahuila, que son muy extremas, entonces alcanzan temperaturas muy bajas en invierno, principalmente en la parte de la Sierra Madre Occidental, entonces, pues sí es importante también tener en cuenta. Incluso en la Ciudad de México, pues tenemos en invierno, mañanas o noches muy frías, entonces es importante tener ciertas estrategias, tener en cuenta estas estrategias de control natural. Entonces, la idea es, como ya dijimos, minimizar ese consumo de energía por calefacción, y la idea, o la principal estrategia que vamos a tener va a ser el aprovechar la radiación solar. Entonces, hay que captar esa radiación solar, hay que almacenarla, y después distribuirla, redistribuirla de manera homogénea, e irla liberando poco a poco. Entonces, pues vamos a utilizar lo que se llama energía solar pasiva, al contrario de la energía solar activa, que es, si lleva la materia de energías renovables, es justamente lo que es la materia de calentadores solares y paneles solares. Entonces, ya hemos visto muchas maneras de utilizar o de jugar con el sol, recibir o rechazar el sol, podemos utilizar reflectancia, absortancia, podemos almacenar esa energía con la inercia térmica, cambiar las características y la geometría, de los materiales y la geometría del edificio, y todo sin tener que utilizar energía o sin tener que tener, sin necesitar elementos de alta tecnología, ¿no? Aquí viene un resumen de las principales estrategias de calefacción natural. Creo que no les puse todas en esta clase, porque ya lo resumí un poco, pero igual ustedes pueden leerlo aquí para tener un resumen de las principales formas que podemos hacer esta calefacción solar pasiva. La primera va a ser la ganancia directa, que es justamente esto. A ver, esto se lo voy a enseñar con las imágenes. La idea es que estamos recibiendo radiación solar directamente, está entrando directamente esa radiación al edificio. Entonces, para entrar al interior tienen que entrar por una ventana. Pero también las ventanas son buenas para recibir calor cuando queremos calefacción, pero también son buenas para perder calor, porque es un enorme puente térmico. Ya lo hemos visto en la clase de envolvente térmica. Y como su espesor es mucho menor que en una pared, pues también están perdiendo mucho calor, porque es muy poca la resistencia térmica que tienen. Entonces, hay que tener cuidado con eso, poner las ventanas donde reciben más sol cuando queremos calentar, pero no tiene mucho sentido poner ventanas que no les va a llegar el sol y que van a estar perdiendo calor continuamente. Hay que utilizar la masa térmica y también las protecciones solares. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y también hay que tener en cuenta que, como cambian las características de las estrategias bioclimáticas estacionalmente, es decir, que por lo general en invierno quiero recibir calor, pero en verano quiero rechazarlo. Entonces, hay que tomar en cuenta cómo modificar ese envolvente. Hay cosas muy sencillas, como tener protecciones solares que se pueden mover, cortinas, vegetación caducifolia, que ya hablamos de eso. Jugar con el diseño arquitectónico, es decir, tener superficies que por el ángulo del sol van a estar recibiendo la luz en invierno y van a ser superficies oscuras para que absorban y van a ser, por lo general, superficies más metidas, más escondidas en el edificio. O tener superficies blancas que en verano van a estar de manera superficial, es decir, van a poder recibir los rayos altos del sol y van a estar reflejando esa luz. Entonces, eso ya depende de la creatividad de esa orientación de los espacios que tiene uno. También hay opciones mecánicas de cambiar la envolvente. No sé si, ahorita vemos si viene una imagen que es como estar quitando paneles o poniendo unos paneles de aislante, pero puede ser bastante impráctico. Y estas otras cosas las vemos ahorita en la imagen. Entonces, es muy sencilla la idea de la ganancia directa. Tengo en invierno una ventana que va a estar recibiendo radiación solar y va a estar calentando principalmente una plancha de concreto que nos va a dar esa masa térmica o esa inercia térmica. Entonces, va a estar absorbiendo calor, también se va a calentar el interior, y en la noche, que va a bajar mucho la temperatura en el exterior y ya no hay radiación solar, no va a bajar la temperatura en el interior porque esta plancha que absorbió una gran cantidad de energía la va a empezar a liberar lentamente. Si ponemos una protección adecuada, como algún tipo de cortina o panel corredizo que bloquee la ventana, podemos mejorar el comportamiento de la envolvente térmica aquí, es decir, romper ligeramente o romper en cierta medida este puente térmico. Por el contrario, en verano, es importante tener esta protección solar que puede ser un elemento muy, muy sencillo, no puede pensar, bueno, padre, ¿qué sirve esto? O si se me olvida, pues no hay problema, ¿no? Pues simplemente está haciendo que rechacemos o que no entren esos rayos del sol en verano y no se sobrecaliente el interior, mientras que en verano nos va a convenir tener esta ventilación en la noche. Que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de la ventilación nocturna. No solamente podemos hacerlo por ventanas horizontales, este tipo de ventanas verticales o en el techo que se llaman ventanas cenitales van a ser importantes para la iluminación natural, lo vamos a hablar en tres clases, dentro de tres clases vamos a hablar de este tipo de ventanas. Y también pueden recibir esta radiación solar que va a estar calentando una superficie que no necesariamente es el piso, puede ser también un muro, por ejemplo. Esta otra opción es un invernadero. Digo, esto va a ser poco común porque esto puede llegar a calentarse mucho si no hace tanto frío. O sea, es poco común en México, pero si han tenido la oportunidad de ir al norte de Estados Unidos, como Minnesota o que otros lugares son fríos, Colorado, por ejemplo, luego sí tienen este tipo de soluciones que le llaman un solario. Ese es el nombre arquitectónico. Entonces puede ser un invernadero, si hay plantas aquí o un solario, si tienen como que unas mesitas y unas sillas que uno puede estar aprovechando la vista, ¿no? Entonces es la misma idea de un invernadero. Deja pasar los rayos del sol, los recibe, pero no deja que escapen. Entonces está calentando todavía más que con esta situación, ¿no? Y por la noche, pues simplemente este invernadero tiene que tener una buena cantidad de cortinas para justamente evitar que haya esa gran pérdida de calor a través de una envolvente térmica muy delgada. En verano lo que se propone es poner una protección solar que esté evitando que lleguen los rayos del sol, aunque ya habíamos comentado que es mejor que estén por afuera, porque aquí estamos atrapando los rayos dentro de la ventana como si fuera un captador solar, de un calentador solar. Y también nos propone que lo abramos y se pueda ventilar el interior, ¿no? También en la noche. De hecho, incluso hay veces que dicen que sí es posible retirar, o sea, que sea temporal esta estructura y se pueda retirar en verano, ¿no? Que era más o menos la idea que veíamos en la arquitectura vernácula de los Coakutl en Canadá que tenían dos capas y había una capa que retiraban en verano, ¿no? Entonces esto puede ser una buena solución cuando en ciertos lugares donde hace bastante frío, ¿no? En invierno. Otra opción va a ser el termoalmacenaje donde ya no es una ganancia directa porque ya no hay una ventana, pero aún así el sol está calentando esta pared y esta pared está calentando a su vez el interior o está ganando inercia térmica para en la noche estar calentando. Para lograr esto podemos tener un color oscuro en esta superficie y también aquí nos está diciendo que podemos utilizarlo o aprovecharlo en el techo, pero ya habíamos visto nosotros que no es tan bueno esa solución porque por cómo se comporta la radiación solar, ¿no? En una pared vertical en invierno la radiación solar es máxima mientras que en un techo es mínima en invierno, ¿no? Entonces realmente nos conviene más tener termoalmacenaje en paredes. Y ya un avance más allá del termoalmacenaje le llaman tanques de agua que puede ser, o de inicio es extraña la idea, pero de hecho puede ser si se juega bien con la arquitectura y a lo mejor no tanto en una casa pero en un centro comunitario, en una escuela, poner tanques llenos de agua y que en vez de calentarse esa pared lo que se esté calentando es el agua. La ventaja que tiene el agua es que tiene una mayor capacidad térmica que una capacidad calorífica entonces se calienta más lentamente y almacena más calor pero también como puede haber convección interna se redistribuye mejor el calor y lo almacena de mejor manera o lo redistribuye mejor de adentro hacia afuera. Otro elemento que vamos a tener va a ser la trampa solar que justa es la misma idea que tener un colector solar de un calentador solar vamos a tener una ventana pero esa ventana realmente va a ser una ventana ciega porque vamos a tener una pared aquí lo único que está haciendo es absorber esa radiación que esta superficie sea oscura y evitar que la radiación se regrese o se escape hacia afuera entonces estamos forzando a que todo ese calor esté enviándose hacia el interior aumentando la temperatura radiante media de esta pared y calentando así este interior. Aquí es donde viene la idea de modificar la envolvente térmica les pongo como imagen pero normalmente si ustedes piensan cómo se podría aplicar esto de manera práctica puede llegar a ser un poco complicado o impráctico pero es una solución que se propone de cualquier manera al menos teóricamente y la idea de esto pues es dar ideas para que uno cuando hiciera un proyecto pues pueda aprovecharla que mejor le convenga y esto también es importante que esto no necesariamente tiene que ser una casa esto puede aplicarse en un edificio de varios pisos con ventanas en cada piso que está entrando entonces no solamente es para casa sino que puede ser también para edificios multifamiliares o para oficinas etcétera ¿no? a ver ok estábamos aquí entonces vamos a tener unos tanques de agua aquí que van a tener esa inercia térmica que comentábamos y vamos a tener unos paneles de cualquier material que se les ocurra que vamos a poder retirar o poner ¿no? en fin eso puede ser un sistema mecánico que solito con un control remoto cerrara y abriera ¿no? la idea es que durante el día esté recibiendo esa radiación y se esté calentando y le esté enviando al interior y en la noche cerramos estos paneles para que en vez de enviar hacia afuera por enfriamiento radiativo estemos enviando hacia el interior ese calor que es la misma idea de esta trampa solar ¿no? estamos evitando que salga esa radiación y la estamos forzando a irse al interior el problema justamente es o sea esto se lo pongo para que ustedes puedan que vean que es posible modificar la envolvente no tiene por qué ser algo estático en nuestro edificio pero también la desventaja es que tenemos elementos mecánicos entonces esos elementos mecánicos pues necesitan mantenimiento se pueden dañar si se dañan muchas veces ya no se reparan y tan solo encontrar la solución comercial es decir la empresa que me venda algo de este tipo pues a lo mejor no es posible encontrarlo en México mientras que esto pues no necesito una empresa que lo haga lo puedo construir yo fácilmente ¿no? esto de hecho está integrado directamente en los elementos estructurales de mi edificio la idea es que en verano modifiquemos el comportamiento más bien durante el día está cerrada la envolvente entonces estamos rechazando los rayos del sol y en la noche abrimos esto y esto va a tener una emisividad mayor que esta superficie de hecho la idea es que tenga una emisividad muy baja puede ser un elemento plateado es decir metálico con un acabo metálico que tenga muy baja emisividad entonces no esté perdiendo radiación de onda larga hacia el cielo por el contrario esto sí va a tener una alta emisividad como si fuera un cuerpo negro para que en la noche en verano queremos bajar las temperaturas estemos enviando esa radiación de onda larga hacia el exterior y aprovechando ese enfriamiento radiativo de la bóveda celeste entonces como ven en invierno tenemos un comportamiento y en verano el comportamiento ideal es el comportamiento opuesto es importante tener en cuenta que esos comportamientos suelen ser opuestos en diferentes épocas del año y eso nos va a llevar a la idea del muro trombe fue patentado por Edward Morse a finales del siglo XIX pero nadie le hizo caso hasta que en los 60 Félix Trump y Jacques Michel en Francia lo empezaron a aplicar en casas rurales también hay unos casos de casas aquí en México donde lo han llegado a aplicar la idea es la termocirculación natural entonces esa termocirculación natural la vimos en la clase pasada que la idea es que si hay diferencias de temperatura hay diferencias de densidad y si hay diferencias de densidad hay diferencia de presión si hay una diferencia de presión hay fuerza de flotación y entonces hay movimiento la diferencia de temperatura genera movimiento y la idea es poder calentar de manera más rápida un hogar que con este tipo de estrategias de trampas solares de hecho va a ser muy parecido a la idea de la trampa solar el problema es que se basa en una fachada totalmente con ventanas que es esta idea como pueden ver hay una casa con un muro trombe el problema es que estas ventanas son ventanas ciegas uno no puede ver realmente a través de estas ventanas porque hay atrás un muro que va a dar la inercia térmica y el otro problema además es que esto ocupa una va a tener ¿qué pasó aquí? tiene un mayor espesor este muro y ese espacio que queda entre esta ventana y el muro pues no lo podemos aprovechar que es más o menos la idea de las fachadas dobles que habían visto ustedes en su lectura que hay un espacio grande entre las fachadas y pues se pierde cierta cantidad de metros cuadrados pero pero bueno puede ser útil para alcanzar el confort térmico aquí el problema del muro trombe es que esto nada más es un colector solar pero no podemos ver a través de esas ventanas pero bueno es una solución que existe para calentar es un gran colector solar un gran calentador solar para toda una habitación o toda una casa entonces la idea es tener como una fachada ventilada donde entran los rayos del sol tenemos vidrio aire que se está moviendo y un muro y el interior entonces lo que más se va a calentar va a ser el aire en este interior y aquí es donde vamos a unir la parte de la ventilación por efecto chimenea y recuerda para que se dé el efecto chimenea tiene que estar más caliente donde va a fluir el aire que en el exterior que aquí vamos a tener el interior del muro trombe y el exterior va a ser el interior de nuestra habitación entonces la temperatura en el muro trombe es mayor que en la habitación entonces y como hay una diferencia de alturas en estos orificios ya tenemos diferencia de temperatura diferencia de alturas flujo por efecto chimenea ok entonces pues tenemos como si tuviera un sistema de calefacción y de ventilación automático porque se va a estar calentando pero no solamente estamos esperando que por conducción pase el calor sino que tenemos ya también una cierta velocidad del aire o un gasto de aire que se está haciendo de manera natural esa es la ventaja del muro trombe que va a calentar más rápido y más uniforme esta habitación entonces justamente en su serie dos van a tener que regresar a ese último ejercicio de la fachada ventilada que le subí el video y van a tener que combinar un ejercicio de ventilación mecánica con un ejercicio de transferencia de calor entonces ustedes pueden calcular la resistencia térmica aquí y obtener la temperatura del aire en este punto y con esa temperatura del aire podrían ustedes con la diferencia de temperaturas calcular cuál es el flujo por efecto chimenea y al tener ese flujo por efecto chimenea ustedes pueden calcular cuál es la velocidad del viento en este orificio porque tienen el área pero también ustedes podrían calcular como tenemos aire a cierta temperatura y pasa por algo que es como una central de tratamiento de aire que se está calentando es decir entra una temperatura y sale a una temperatura mayor con un cierto gasto entonces yo les podría pedir y les voy a pedir que calculen cuál es la batería caliente equivalente es decir qué potencia necesitaríamos tener una batería caliente para poder tener el mismo efecto que un murotronde para que vean cuánta energía nos podríamos estar ahorrando en la noche pues simplemente se cierra esto para que no haya un flujo inverso se cierra se pone a una cubierta donde están las ventanas para mejorar esa envolvente térmica y este muro también se calentó durante todo el día y va a estar emitiendo esa inercia térmica en la noche para mantener una temperatura adecuada en el interior para que el muro trombe no sea excesivo en verano se abre orificios en esa fachada con ventanas tenemos una buena protección solar y lo que estamos haciendo es tener una fachada ventilada que rechace el calor que fue lo que también vimos en la clase de envolvente térmica como se va a calentar esto se va a calentar esto y va a estar más caliente que el exterior va a haber un flujo por efecto chimenea y entonces el calor en vez de entrar al interior va a estar saliendo por un flujo de aire por aquí entonces también estamos protegiendo de un exceso de un ingreso excesivo del calor en esta habitación y en la noche para favorecer la ventilación natural al interior abrimos además estos orificios ¿ok? Podemos complicar más el muro trombe si queremos por ejemplo si tuviéramos unos plafones podríamos hacer que circulara por más pedazos de la envolvente tener una doble piel en nuestro edificio y que generar inercia térmica no solamente en este elemento sino en esta otra parte del techo también ¿no? Que si se dan cuenta es lo mismo de las estrategias de arquitectura vernácula de hecho si les interesa pueden ver ustedes otra vez la clase de arquitectura vernácula para que vean que todas estas soluciones que están proponiendo pues no es una no estamos inventando el hilo negro esto les va a permitir comprender mejor las soluciones que les presenté yo en las primeras clases de cómo diferentes esculturas habían encontrado soluciones adecuadas para encontrar el confort térmico que esto como les digo es parecido a la idea de los que tenían una doble piel en sus edificios para poder tener este aislamiento y aquí además estamos no solamente en un aislamiento del aire sino tener una circulación del calor que estamos recibiendo del sol en el exterior y lo mismo en verano lo que vamos a hacer es abrir para que haya ventilación por efecto chimenea y en la noche vamos a en la noche en verano sobre todo en lugares secos por lo general si va a ser mayor la temperatura en el interior que en el exterior entonces por ese puro efecto podemos aprovechar el efecto chimenea para que entre aire frío y baje las temperaturas que va a ser la idea de la ventilación nocturna que ahorita en unas diapositivas las vamos a ver entonces esta modificación del muro trombe con una envolvente doble o una piel adicional se llama el sistema barra constantino entonces todas estas imágenes están sacadas del libro de manual de diseño bioclimático de Guillermo Gonzalo que es un argentino que también ya les he mostrado algunas imágenes y lo tienen en su bibliografía para que lo puedan checar si lo necesitan esa es la idea general de la calefacción solar pasiva y como incluso podemos llegar a hacer sistemas donde haya ventilación y circulación de aire caliente incluso renovación de aire del exterior teniendo sin utilizar energía realmente únicamente utilizando energía solar también hay sistemas de calefacción solar activa donde ahora si es un sistema mecánico estamos aprovechando la energía termosolar aquí si totalmente esto es un colector solar un calentador solar como tal que va a recibir radiación solar y lo que va a calentar es agua y esa agua la podemos hacer circular con una bomba hay los sistemas el kit de calentador solar que que es el que habrán visto ustedes en sus casas o en algún otro lugar que tiene el colector solar y aquí arriba tiene un tanque y de ese tanque va saliendo para sus regaderas pero también se puede tener un sistema industrial donde separemos los componentes y por eso ya no es un kit donde tenemos el colector en un lado tenemos un radiador tenemos un tanque de almacenamiento y tenemos un circuito de distribución donde hay una bomba que puede estar circulando ese aire entonces estos son los sistemas industriales que se utilizan para las albercas que se utilizan para industria por ejemplo cualquier industria que en este calor por ejemplo se puede utilizar para las cerveceras que necesitan agua caliente para hacer ese proceso de fermentación hay casos donde han aprovechado estos colectores solares entonces espero si llevan la clase de energías renovables espero que les hablen de este tipo de sistemas industriales aquí la idea es que se está calentando el agua y estamos mandando el agua caliente a través de la bomba que tiene que ser una así como habrán visto que hay bombas especiales para aguas residuales por las partículas suspendidas que tiene y los problemas que eso puede generar en la cavitación también tiene que haber bombas especiales que resistan agua caliente no es una bomba común y corriente de casa entonces circulamos y vamos a tener un radiador que va a estar calentando el aire y pues eso puede permitir generar inercia térmica aquí estamos calentando el sótano entonces el aire caliente es menos pesado sube y el aire frío baja entonces estamos teniendo un sistema de circulación de aire natural e inercia térmica en el piso generando una calefacción de piso radiante el problema es que hay pocas soluciones comerciales entonces no va a ser tan sencillo comprar los colectores y aplicarlos se puede porque el colector sin el tanque lo venden aquí en México y poner la bomba y poner este sistema de tuberías y como es un sistema mecánico pues va a requerir cierta cantidad de energía otra opción aquí está teniendo un tanque en vez de un radiador un tanque de almacenamiento y que eso esté alimentando la energía o sea calentando el aire y la otra opción es ya tener un radiador como esto es un sistema que tiene agua caliente que la está utilizando para calentar es como ese sistema básico que yo les enseñé que se suele utilizar en muchos países para calentar y que incluso en México hay ciertas casas donde han llegado a instalar este tipo de sistemas donde en vez de poner un radiador eléctrico vamos radiadores que funcionan con agua caliente o calefacción hidrónica y en vez de utilizar agua caliente que provenga de una caldera de un boiler utilizamos agua caliente que viene de un colector solar donde también es posible aprovechar ya la energía solar la energía torno solar como tal para calentar el interior de un lugar entonces no se tengan alguna duda hasta el momento de las estrategias de calefacción natural y si no tienen dudas vamos a pasar ahorita a un punto intermedio que es el punto intermedio y Bueno, pues esto, como les comentaba, simplemente es un sistema donde aprovechamos el mismo calentador solar que utilizamos para el agua caliente, para bañarnos, pero la metemos a un circuito de calefacción hidráulica, que es como se suelen utilizar los circuitos de calefacción, como les enseñé en la imagen de la clase de control térmico mecánico. Entonces la idea es pasar, tener un tanque de almacenamiento, tener una bomba especial para agua caliente, ya no es un sistema tan sencillo como el sistema que tenemos para las casas, es un sistema más industrial como para las albercas, por ejemplo, y pues pasa el agua caliente en el radiador, aumenta la temperatura radiante, entonces calienta el interior y después regresa el agua caliente y la volvemos a mandar al colector solar. Hay varios tipos de soluciones, se puede utilizar con radiadores de pared, con calefacción hidrónica en el piso, etc. No es muy común, aquí en México igual la calefacción no es muy común en México, pero se puede llegar a aplicar, ¿no? Y la idea es que en vez de utilizar el agua caliente del calentador solar para bañarnos, pues lo utilizamos para calentar los espacios interiores, y en vez de obtener el agua caliente de esta calefacción con una caldera o con un boiler, lo vamos a obtener a través de un sistema de calentador solar, de energía solar, ¿no? Entonces también se puede utilizar esa energía solar activa en vez de la energía solar pasiva, que simplemente es dejar que entre la radiación solar a nuestro edificio. Después de eso vamos a pasar a un elemento intermedio que va a ser la energía geotérmica, porque ese intermedio lo estoy poniendo entre calefacción y enfriamiento, porque la energía geotérmica justamente nos va a permitir aumentar la temperatura o bajar la temperatura. Ya leyeron ustedes un poco en una de sus tareas sobre las bombas de calor geotérmica, pero podríamos decir que ese es algo parecido a la calefacción solar activa. También hay una forma de aprovechar la energía geotérmica de forma pasiva. Primero hay que distinguir que hay energía geotérmica de alta temperatura, donde metemos un pozo a varios kilómetros, bueno, puede ser a uno o dos kilómetros de profundidad, para sacar vapor de agua y meterlo en una turbina y generar electricidad. Entonces la energía geotérmica de alta temperatura es para generar electricidad. Y si necesitamos zonas con alta actividad volcánica, que la verdad es que como dos tercios de México tiene alta actividad volcánica, y justamente México es el cuarto país con mayor potencial a nivel mundial de aprovechamiento de energía geotérmica. Sí tenemos una buena cantidad aprovechada, sobre todo en Cerro Prieto, en Baja California, ya muy cerca a Estados Unidos, de hecho porque está por Tecate. Sí, y también hay un poco aprovechado en, no sé si es Michoacán, Jalisco, es por el Bajío. Es en Michoacán. Ok, gracias, gracias, sí, sí. Realmente somos el sexto país con mayor capacidad instalada de energía geotérmica. Entonces hay un hueco que no estamos aprovechando todavía para generar electricidad. Entonces podríamos generar mucha más electricidad con energía geotérmica. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Pero también existe la energía geotérmica de baja temperatura, donde en vez de sacar vapor de agua a 400 grados, pues simplemente sacamos agua a 20, a 30 grados. En vez de perforar a 2 kilómetros, perforamos a 20 metros máximo, puede ser a 5 metros nada más, o a 3 metros. Y esa es la que vamos a utilizar para calentar o enfriar espacios. La idea es que el suelo tiene una mayor capacidad calorífica que el aire. Entonces dijimos que conforme íbamos a mayor profundidad aumentaba la temperatura del suelo. Había un gradiente térmico. Pero esto es cuando nos vamos a varios kilómetros. A 5, 7 metros, lo que sucede es que la variación estacional de la temperatura, incluso diurna de la temperatura, va disminuyendo. Es decir, mientras que a lo mejor en el exterior el aire puede pasar de 12 grados a menos 12, o en nuestro país que pudiera pasar de 40 grados a 20 grados a lo largo de un día, pues conforme nos vamos a mayor profundidad, la variación de la temperatura en el suelo va a ser mucho más pequeña hasta que se vuelva constante. Entonces, esa es la idea de la inercia geotérmica, que la temperatura media, la temperatura del suelo a lo largo de todo el año es igual a la temperatura media anual. Entonces, justamente esa es la gran ventaja que nos da. Que en verano, la temperatura del suelo va a ser menor que la temperatura que tengamos del aire. Entonces, podemos utilizar el suelo para enfriar el aire. Mientras que en invierno, la temperatura del suelo va a ser mayor que la temperatura del aire. Entonces, puedo utilizar el suelo para calentar. Justamente por eso se los puse en medio, porque es para calentar y para poder enfriar. Cualquiera de las dos opciones va a ser de gran utilidad con la inercia geotérmica. Entonces, esto no necesitamos que estemos en una zona con actividad volcánica. Realmente, pues prácticamente en cualquier lugar se puede aplicar esto. Si hay ciertas restricciones, hay ciertos tipos de suelo donde no se puede aplicar. También, por ejemplo, en Alemania tuvieron un problema porque se les ocurrió instalar esto en lugares donde habían, las bombas de calor que ustedes le dieron, se les ocurrió instalarlas donde habían arcillas expansivas. Entonces, hubo unos daños estructurales y pues hubo un ligero desencanto con la energía geotérmica. Pero bueno, hay otros lugares donde lo han utilizado al por mayor, ¿no? De manera natural para calentar espacios, para generar electricidad y también tan solo para tener aguas termales se puede aprovechar esa inercia geotérmica, ¿no? Solamente con tener un suelo adecuado donde podamos aprovechar esa mayor capacidad calorífica que no necesitamos que haya un volcán o zonas magmáticas cercanas, ¿no? Con la pura característica de que es mucho mayor la inercia térmica del suelo que la del aire. Entonces, esto se ha aprovechado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ustedes recuerdan que vimos las torres eólicas en el desierto, en Bahrein, en Irán, etcétera, en lo que era Persia, y que también existía el Kanat. El Kanat, que ustedes lo leyeron cuando vieron cómo fabricaban hielo los persas, era un canal subterráneo por donde llevaban el agua, para que el agua no se calentara en su viaje superficial y también para que no se evaporara. Entonces, aquí se puede aprovechar una estrategia donde esto, ya dijimos que las torres eólicas, más que ser un sistema de flujo por chimenea, aunque pudiera parecer una chimenea, realmente es un flujo cruzado por diferencias de presión. La idea es que durante el día el exterior va a estar muy caliente el aire. Entonces, lo estamos metiendo por estos ductos y como el suelo va a estar más frío que el aire, entonces se va a estar enfriando porque va a estar enviando calor al suelo. Se enfría este aire y además al humedecerse va a aumentar su humedad relativa, entonces va a tener mejores condiciones de confort, pero también va a haber un enfriamiento evaporativo. Entonces, cuando logre entrar el aire ya a este cuarto, pues va a estar a una mucho menor temperatura y mayor humedad relativa, teniendo condiciones bastante agradables. Entonces, pues este sistema que tenían para, de las torres eólicas, para poder fabricar el hielo y también para poder conducir esta agua de manera subterránea, pero también enfriar el aire con estos ductos, pues era un sistema bastante avanzado que no necesitaba energía, que todavía podemos llegar a aprovechar, porque las condiciones, o sea, el desierto de Sonora y del Mojave es todavía más extremoso que ciertos lugares de Medio Oriente, no, entonces, sobre todo en Sonora, que es la parte más extremosa del país, el norte de Sonora, es donde podríamos llegar a aprovechar este tipo de tecnologías. De hecho, todo así. Entonces, una manera que podamos aprovechar esa energía geotérmica, no en lugares ni siquiera ya tan extremosos, van a ser los pozos canadienses, o también que le llaman pozos provenzales, que también es una estrategia vernácula que tiene mucho tiempo aprovechándose, pero pues es fácil aplicarla en la actualidad, ¿no? Se va a basar en la idea de tener una cierta ventilación mecánica, antes sí necesitamos una bomba que esté metiendo el aire, pero ese aire no va a entrar directamente del exterior al interior, sino que el aire va a pasar primero por un ducto subterráneo, y ese ducto subterráneo va a modificar de manera natural la temperatura del aire. Cuando bajamos la temperatura del aire, recuerden que aumenta la humedad relativa. Entonces, puede llegar a haber cierta condensación. Entonces, para evitar moho, para evitar cualquier enfermedad que nos pueda generar esto, hay que tener un cierto pozo de drenaje, ¿no? Un dren y que haya una pendiente para que el agua pueda estarse drenando. Entonces, la idea es que en invierno el aire está frío, pero el suelo está más caliente. Entonces, si hago pasar el aire por un suelo que está más caliente, hay un intercambio de calor y se calienta el aire. Entonces, voy a necesitar a lo mejor calentar todavía el aire un poco, pero la energía que necesito para pasar de 12 a 21 grados es mucho menor que de 6 a 21 grados. Y este pozo no necesita estar enterrado a 20 metros, puede estar enterrado a 2 a 3 metros. Entonces, es una obra civil relativamente sencilla. Y como dice aquí, se puede hacer con tubería de PVC. No tiene ninguna complicación tecnológica esto. Y en verano va a hacer calor aquí, pero el suelo va a estar más frío. Como ven, es constante la temperatura del suelo. Entonces, metemos aire caliente, lo enfriamos, bajamos la temperatura y entonces ya tenemos unas condiciones agradables en el interior. Y todo, pues, sí hay que tener energía para poder ventilar, mover el aire, pero no necesitamos energía para calentar o enfriar el aire. Y es como una bomba de calor que dijimos que podemos invertir su comportamiento y poder tener un comportamiento adecuado para calentar o para enfriar. Entonces, por eso es bastante útil y es algo que se podría aplicar muy bien en muchas regiones del país. Alguien comentó algo en el chat. Va arriba de la obra del alcantarillado. Sí, sí. Y nos pregunté si tiene que ir arriba de la obra del alcantarillado. Idealmente esto tendría que estar bien sellado. Pero es lo mismo que el agua potable, que aunque esté bien sellado y aunque el alcantarillado esté bien sellado, para evitar mayores problemas de filtraciones, pues sí habría que tenerlo bien separado del alcantarillado. Sí, es importante eso que nos comenta Isis. En lugares demasiado calientes, donde hay demasiada radiación solar, que puede llegar a ser el norte del país, puede llegar a ser que el suelo esté caliente. O sea, la capa más superficial del suelo no puede cumplir con este comportamiento constante, sino que puede llegar a tener temperaturas altas y puede no ser tan útil esta solución. Entonces, hay estrategias para bajar la temperatura superficial del suelo, teniendo árboles con sombra, poniendo, por ejemplo, grava, grava de color claro, color blanco, es decir, aumentando la reflectancia del suelo. Hay lugares donde son demasiado áridos, como el norte del país, y bueno, no va a ser tan viable poner un árbol. También se propone tener aspersores y mantener húmedo el suelo, entonces que se baje la temperatura por enfriamiento evaporativo, pero bueno, hay un consumo de agua, ¿y de dónde va a venir esa agua? Si hay escasez de agua, no necesariamente es este el mejor uso que se le puede dar al agua, pero hay varias soluciones posibles para bajar la temperatura del suelo, si por las condiciones particulares y locales está a alta temperatura y no nos permite usar un pozo canadiense para bajar la temperatura. Esto es más teórico que práctico. Realmente hay muy pocos países que hayan aplicado este almacenamiento térmico estacional. Sí hay algunos casos prácticos, pero son pocos. También aquí en México está investigando sobre esta posibilidad la doctora Norma... Uy, no me acuerdo su nombre. Pero está en el Instituto de Ingeniería y están viendo cómo utilizar las pilas de cimentación y poner un tipo de almacenamiento térmico. La idea es que en junio tenemos un exceso de radiación que no nos sirve esa energía, mientras que en invierno tenemos un déficit de radiación y tenemos una demanda de calefacción. Entonces la idea es tener un colector solar, pero ese calor que está recibiendo ese colector solar no lo puedo aprovechar durante esa época del año. Y esto también lo podemos ver día y noche. Entonces la idea es enviar ese calor al suelo a un lugar bastante profundo. Puede ser a un acuífero, por ejemplo. Puede ser lo que le llaman el acuitardo, que esté sellado ese acuífero. Entonces la idea es aumentar la temperatura y almacenar esa temperatura o ese calor no para utilizarlo mañana ni para utilizarlo en un mes, sino para utilizarlo seis meses después. Y como tiene una gran capacidad calorífica del suelo, la pérdida de calor que vamos a tener a lo largo de seis meses es poca. Entonces llegado el invierno, empiezo a tomar el calor, empiezo a circularlo, y estoy calentando mi casa, mi edificio, mi centro comercial con esta gran inercia térmica. Y bueno, ustedes me comentaban que en la Ciudad de México no hay la posibilidad de hacer algo así porque hay poco espacio. Pero bueno, si ustedes han ido a cualquier centro comercial o a alguna tienda como Costco, tienen estacionamientos de hasta así de varias hectáreas, que realmente es un desperdicio de espacio útil en una ciudad como México. Pero todavía hay muchos lugares que tienen estacionamientos muy grandes, horizontales y al aire libre. Además, esto por lo general son tubos verticales, donde no necesitamos mucha extensión horizontal, sino que hay que irnos de manera vertical hacia abajo. Y la idea, ustedes habrán escuchado en discusiones en boga en estos días o estas semanas, pero que también ya nos han intentado meter ese mito a lo largo de varios años, que bueno, las energías renovables son malas porque son variables. Bueno, ni siquiera le llaman variable. El término correcto es variable, pero el término que utilizan, que es como un término despectivo, es que son intermitentes. Pero bueno, nosotros como ingenieros podemos, o sea, la lluvia también es intermitente. No sabemos cuánto va a llover cada año y cuándo va a llover. Pero aún así tenemos presas que generan electricidad y tenemos presas que nos dan agua potable. Porque ustedes vieron en sus clases de hidrología las estrategias estadísticas para calcular los valores esperados. Algo similar se hace con las energías solar y eólica y se planea de acuerdo a esa incertidumbre que se tiene. Pero además resulta que los problemas de intermitencia o de variabilidad de las energías renovables se dan de acuerdo a la penetración de la energía renovable. Es decir, qué porcentaje de energía solar corresponde, más bien, qué porcentaje del total de energía eléctrica que consumimos en el país corresponde a energía solar. Y resulta que hay países como Costa Rica, ya leyeron ustedes sobre Costa Rica, que genera 20% de su electricidad con energía solar. Alemania genera el 30%, Dinamarca genera como el 60% con energía eólica. Honduras genera igual como el 10% con energía solar. Y sí, a partir de un 20% de penetración empiezan a haber problemas con la variabilidad. y se puede modernizar la red para aprovecharlo, o sea, para simplemente hay que cambiar la operación de la red eléctrica. No se quiere, no quiere decir que no se pueda, porque les digo, hay países que tienen un porcentaje alto y hay países no europeos que lo hacen, o sea, que no tienen tanto dinero. Chile también tiene un buen porcentaje, tiene como 6, 7%. México produce el 0.5% de su energía con energía solar. Entonces estamos, podríamos poner 10 veces más energía solar y no preocuparnos en lo más mínimo por la variabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico. Entonces, esos son mitos, pero además no toda la energía renovable es variable. Ya dijimos, la energía geotérmica produce energía constantemente y en México podríamos invertir muchísimo más en energía geotérmica que es limpia. O hay formas de aprovechar la energía solar y almacenarla estacionalmente y no tener ese problema de de la variabilidad. Que de hecho su calentador solar, si ustedes tienen calentador solar, es una forma de disminuir o de eliminar la variabilidad de la energía solar porque el calentador solar calienta durante el día pero ustedes se bañan a lo mejor en la madrugada del día siguiente. Entonces, no hubo sol durante la noche o cuando se bañan no hay sol pero aún así están aprovechando energía solar. Desde México deberíamos invertir en vez de limitar los precios del gas deberíamos mandar ese subsidio para comprar y darle a la gente más calentadores solares y así también disminuimos nuestro impacto de cambio climático y cumplimos una ayuda social y también nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Pero también se puede almacenar energía a lo largo del año que esto es algo que las centrales de carbón, las centrales nucleares no pueden almacenar energía, no pueden generar energía o captar la energía y utilizarla seis meses después. Eso es algo que solo puede utilizar o solo puede hacerse con la energía solar y bueno, se está empezando a desarrollar la tecnología y aquí sí no hay la más mínima queja posible de la variabilidad de la energía solar. Bueno, ese fue un pequeño paréntesis de queja mía sobre por qué debemos realmente aprovechar la energía renovable en México. Como segundo paréntesis le digo que México es el tercer país con mayor recurso solar en todo el planeta, entonces podríamos poner cubrir de paneles solares una zona de 20 kilómetros por 20 kilómetros en Sinaloa y con eso le daríamos energía a todo el país, pero bueno, preferimos invertir en cosas caras con combustóleo. Bueno, pasar ese paréntesis nos vamos al enfriamiento natural que es lo que más nos va a interesar en nuestro país porque vivimos en zonas donde por lo general excedemos esas características de la zona de confort térmico que tenemos los humanos. Entonces, para enfriar el enfriamiento natural todo esto es un pequeño resumen de lo que les voy a poner por imágenes. Aquí también tienen un pequeño resumen de las diferentes estrategias y tienen la misma jerarquía. Entonces, el enfriamiento por aire acondicionado debe ser lo último que debemos hacer y muchas veces en la actualidad es lo primero que planeamos. Por el contrario, primero tenemos que ver cómo rechazar el calor antes de tener estrategias de enfriamiento pasivo, cómo rechazar el calor y ya vimos que rechazar el calor puede ser con protecciones solares que ya vimos cómo diseñar y evaluar las protecciones solares y con la envolvente térmica. Entonces, en México todavía se utiliza muy poco el aislamiento térmico pero que no se utilice no quiere decir que no tengamos que utilizarlos y que tenga que aumentar considerablemente ese uso. Ya les enseñé yo que sí se está empezando a utilizar en varios proyectos de vivienda social y eso es algo bastante bueno y puede bajar bastante la temperatura interior de una casa. Entonces, todavía hay muy pocas casas en México que tienen aislamiento pero es algo que está empezando a cambiar. Entonces, el aislamiento térmico no solo sirve para lugares con calefacción sino también es muy importante en lugares muy cálidos y lo que vamos a ver ahorita es este segundo nivel intermedio que es el enfriamiento pasivo. Lo primero es prevenir el calor ya les comenté con protecciones solares que a lo mejor pueden dejar pasar la radiación en invierno pero en verano la rechazan totalmente. Entonces, pues eso es algo bastante bueno porque no estamos no está entrando y no se está calentando el interior. Vimos también con la vegetación caducifolia que estemos en verano esas hojas están frondosas esa vegetación entonces rechaza o bloquea la radiación mientras que en invierno pierde las hojas entonces deja que entre la radiación. y lo mismo podemos hacer con este tipo de pérgola o también lo podemos utilizar con protecciones con árboles ¿no? Y esto es lo interesante para que vean que no solamente aplica en casas y también puede aplicar esa estrategia de enfriamiento pasivo para reducir la isla de calor urbana en grandes edificios por la pura geometría cuando el sol incide y pega en una fachada que ve hacia el sur esa fachada rebota los rayos del sol hacia abajo entonces esta fachada que da hacia el norte de este edificio que no se hubiera calentado tanto se va a sobrecalentar por esta radiación que le estamos enviando peor con las fachadas vidriadas que reflejan una gran cantidad de la radiación solar entonces a lo mejor este edificio no se está calentando tanto pero este sí se está sobrecalentando y hay varios casos donde justamente la reflexión de esa luz ha sido excesiva en ciertos puntos entonces también puede generar destellos para las personas que están en la calle y sobrecalentar esta zona ¿cómo podemos evitar eso? con las repisas de luz las repisas de luz las vamos a ver con más detalle en tres clases pero la idea de la repisa de luz es que incida la radiación solar y una parte la estemos rebotando hacia el espacio entonces estamos ya rechazando una parte de esa radiación solar que calentaría todo este lugar y el resto lo estamos enviando de manera indirecta tanto a este edificio como a este otro edificio y al enviarlo de manera indirecta es decir enviarlo primero al techo y luego que ya rebote hacia el interior nos va a generar iluminación natural en vez de estar calentando entonces esta es una de las principales estrategias de iluminación natural pero también es muy buena contener esta pequeña saliente que es tanto protección solar como repisa de luz que va a estar rechazando o enviando de regreso la radiación solar y evitando mitigando la isla de calor urbano y disminuyendo el ingreso de calor en grandes edificios entonces nos queda un poco de tiempo otra solución es con la rugosidad o con la forma geométrica que tenga la fachada del edificio es decir pues no a todos los arquitectos les parece que tengan estas salientes muchos quieren que sea plana su fachada entonces si es plana también se puede hacer cuando ustedes trabajaron con la estación total recuerdan que tiene un prisma y ese prisma lo que hace la estación total es enviar un pequeño rayo de luz peguen el prisma y el prisma tiene una configuración geométrica que regresa en la misma dirección esa luz entonces podemos aprovechar esa misma geometría del prisma de la estación total para que cuando peguen los rayos del sol reboten de tal manera que se regresen en la misma dirección la gran mayoría de los rayos del sol lo interesante de esta solución es que puede ser una solución a gran escala es decir que esto mira decenas de centímetros y se vea como tiene este escalonado la fachada o puede ser algo que simplemente sientan ustedes que es rugosa es decir es un panel plano a lo mejor de una loseta cerámica con esta estructura que ustedes sienten que es rugoso y a pequeña escala está rebotando los rayos o incluso puede ser algo a escala microscópica que ustedes vean la fachada y piensen que es lisa pero realmente si lo ven con una lupa o si lo ven incluso con un microscopio van a ver que tiene esta estructura que está regresando los rayos continuamente entonces se puede aprovechar esto sin tener que hacer sacrificios en la forma de la fachada del edificio la otra opción va a ser ya lo vimos la ventilación natural les quiero que alguien me recuerde cuál es el requisito para poder aprovechar la ventilación cruzada que tiene que existir para que pueda haber ventilación cruzada pues que pase de un punto bueno de una entrada a una B pero que circule por el mayor espacio posible de la habitación no que ignore por así decirlo el espacio donde están los ocupantes ok esas son como las características o como podemos maximizar la ventilación cruzada tienes razón alternativa pero lo principal o lo que necesitamos para que se pueda dar en primer lugar porque yo puedo tener el espacio abierto las ventanas etcétera pero si no hay viento en el exterior no hay ventilación cruzada ese es el requisito primer requisito para la ventilación cruzada tiene que haber viento en el exterior entonces podemos aprovechar la ventilación natural siempre y cuando haya viento y dijimos que muchas veces cuando hace calor no hay viento entonces pues podemos no tener la ventilación cuando más la necesitamos entonces es muy importante que recuerden eso que la ventilación cruzada necesita que haya viento para que se genere estas diferencias de presiones dinámicas y también tenemos la ventilación por caray ah bueno les quité una imagen la ventilación por efecto chimenea que a ver si alguien más me puede decir cuál es el requisito primordial para que haya bueno son dos requisitos primordiales que de hecho ya se los mencioné hace unos 15 minutos cuáles son los dos requisitos primordiales para tener ventilación de efecto chimenea nadie si no vamos a escoger a a alguien a ver paulina no creo que no contesta a a ver fernando no tampoco bueno a ver ya vamos a vamos a decirles pongan atención por favor en la clase para que puedan participar cuando les pidan profesor este sería como que tiene que haber un diferencial de presión interior para que el aire que entra por debajo salga o sea se eleve y se haga la corriente para hacer el tipo chimenea si tienes razón tiene que haber una diferencia de presiones y vemos que había una diferencia de presiones en la entrada y en la salida pero que es lo que genera esa diferencia de presiones la temperatura la temperatura si gracias 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 a los dos justamente entonces el requisito primordial de la ventilación por efecto chimenea es que la temperatura en el interior sea mayor que la temperatura en el exterior y obviamente que hay una el segundo requisito primordial es que haya una diferencia de alturas entonces también dijimos que a veces es complicado porque en verano en el día pues yo no quiero que sea mayor la temperatura en el interior en la noche si por lo general es mayor la temperatura en el interior y ahí si puedo aprovechar esa ventilación por efecto chimenea pero en el día no me sirve de mucho entonces una forma de solucionar eso es con la chimenea solar donde vamos a calentar aquí de gran manera esta parte del aire entonces va a haber un gradiente de temperatura es decir va a aumentar en el interior la temperatura con la altura y en este punto si va a ser mayor la temperatura que en el exterior pero en este punto bajo va a ser menor que en el exterior entonces podemos aprovechar esa diferencia de temperatura para generar la ventilación por chimenea y que esté más baja la temperatura del interior que la temperatura del exterior que es lo que queremos en el día en verano entonces justamente la ventaja que tiene el efecto chimenea es que no necesitamos que haya viento mientras la ventilación por efecto la ventilación cruceada forzosamente tiene que haber viento de afuera la ventilación por efecto chimenea no requiere que haya viento en el exterior y por eso suele ser mejor entonces podemos calentar una lámina ventilada una fachada ventilada en la azotea como lo vimos en la en la clase de envolvente térmica y lo vieron en el ejercicio de transferencia de calor y que ese calentamiento sea el que esté saliendo pero esté tomando aire del interior que es parecido a lo que ustedes vieron también con sus fachadas acristaladas dobles era lo que sucedía pero con una fachada vertical o pues simplemente podemos tener una chimenea o una saliente que tenga un color muy oscuro entonces absorba esa radiación y esté saliendo el aire esté haciendo que circule el aire y es una muy buena estas dos son muy buenas estrategias para meter aire a menor temperatura al interior y así estamos teniendo enfriamiento pasivo si nos complicamos más podemos empezar a combinar ciertas estrategias podemos combinar un pozo provenzal para tener ventilación natural podemos combinar el pozo provenzal con una chimenea solar y entonces así que todavía baje o todavía sea más marcado el gradiente de temperatura en el interior entre el aire se enfría con la tierra y después aquí se está calentando considerablemente y eso hace que circule por efecto chimenea aquí todavía hay otra combinación interesante donde estamos mezclando el pozo provenzal con un muro trombe y lo estamos mezclando para poder tener calefacción tanto en invierno como enfriamiento en verano y eso nos va a llevar a ver cuánto nos queda ventilación nocturna enfriamiento evaporativo bueno creo que si van a tener que ver una parte de esta clase por por el video de la si estoy grabando esto si si lo estoy grabando ok vamos a explicar más la ventilación nocturna y ya nos vamos la ventilación durante el día nos va a servir cuando tenemos mayor humedad pero cuando tenemos un clima seco lo que nos va a servir va a ser la ventilación nocturna y de hecho si ustedes han ido a una zona muy cálida verán que lo que se suele hacer es que durante el día las cortinas están cerradas y las puertas están cerradas no abrimos las ventanas para que pase el aire que es lo que podríamos hacer en el sureste en las partes del norte lo que hacemos es mantener todas esas cortinas cerradas y en la noche se abre para que pueda entrar el viento ese es el principio de la ventilación nocturna durante el día el aire exterior es muy cálido entonces este viento nada más nos metería altas temperaturas tenemos una radiación solar muy intensa entonces favorecemos que se rechace con protecciones solares con una alta reflectividad tenemos las ventanas cerradas para que no haya ventilación pero bueno hay ciertas cargas interiores y cierto flujo de calor que aún así va a estar subiendo la temperatura durante la noche como hay poca humedad la temperatura en el exterior va a bajar rápidamente que es lo que pasa en los desiertos hay una gran diferencia en temperatura entre el día y la noche entonces aquí va a haber cierto calor que fueron las cargas internas entonces la temperatura interior va a ser mayor que la del exterior entonces quiero meter aire del exterior al interior para bajar esa temperatura pero lo interesante y por eso se llama night flush vaciado nocturno o enfriamiento de masa es que vamos a aprovechar la inercia térmica pero de manera inversa en vez de calentar esa estructura de concreto y que libere el calor en la noche aquí en la noche vamos a enfriar la estructura de concreto entonces durante el día va a servir como un pozo de calor va a estar absorbiendo ese calor porque va a estar más fría esta estructura que el aire interior entonces justamente en vez de tener inercia térmica para calentar tenemos inercia térmica para enfriar esa es la idea del night flushing de hecho todavía podrían verse ustedes más creativos como esta empresa que nos está diciendo aquí abajo que hizo un sistema donde tenemos una estructura ligera una estructura aligerada pero nos encargamos de que haya ductos que haya continuidad en esos huecos que tenga la estructura para que durante la noche pueda fluir ese pueda fluir ese aire y pueda enfriar todavía más eficientemente esa estructura y esa estructura que está fría esté absorbiendo ese calor durante el día entonces es una gran estrategia que se puede aprovechar en lugares muy cálidos de hecho los romanos desde la época de los romanos aprovechaban esta idea del enfriamiento nocturno y se sigue en los lugares cálidos del norte de México se aprovecha de manera intuitiva esta estrategia pero lo podemos potenciar al favorecer el enfriamiento de esa masa térmica bueno aquí lo voy a dejar les voy a compartir a partir de qué minuto está la está en estas últimas diapositivas que es el enfriamiento evaporativo que ya lo hemos mencionado muchas veces indirecto y qué problemas de gasto de agua tiene masa térmica que esta año lo hablamos y esto de área de emisión ¿por qué? ¿por qué nos gustan las bóvedas en México? y realmente las bóvedas nos las trajeron los españoles y los españoles se las tomaron a los árabes entonces pues no es un inverto prehispánico sino que las bóvedas es algo que viene de la época de los españoles entonces es una herencia importante que también de la época prehispánica nos heredaron otros elementos de arquitectura vernácula de importancia y la estratificación térmica eso se lo voy a poner en el video de eso les voy a decir como lo pueden ver en el video de de la clase de el semestre pasado de la clase